Las diferentes pruebas organizadas por la Diputación va a hacer que este próximo fin de semana alrededor de 1.300 deportistas amateurs de la provincia participen en pruebas, como digo, directamente organizadas por la Diputación como es el caso de la prueba de San Sebastián de la Vila Bella que abre el circuito provincial de carreras de montaña y el dualón de Villarreal, también dentro del circuito de dualones que patrocina la Diputación Provincial. La verdad es que es continuar este trabajo que estamos realizando ya de forma intensa desde el inicio de este año y también habría que resaltar que estas dos pruebas podrán seguirse a través de la página web de la Diputación donde estarán disponibles al finalizar ambas pruebas imágenes de estas carreras así como clasificaciones, crónicas y un vídeo de las mismas. Es un nuevo servicio que ponemos a través de la web de la Diputación para que sea mucho más inmediato el resultado y muchos de los corredores amateurs puedan de forma instantánea ver el resultado de las pruebas.